Hola, un saludo muy especial en el amor de Cristo Jesús. Este 4 de febrero de este presente año, nuestra Madre, la Santísima Virgen María, bajo la vocación de Nuestra Señora, Reina de la Paz, nos da su mensaje desde Brasil por medio del vidente Pedro Regis. Y quiero tocar este mensaje de una manera muy distinta, como siempre se los comparto. Porque quiero tocar una realidad que se está viviendo en muchos y en muchos lugares del mundo. Una realidad que están viviendo muchas personas. Y es que cuando nosotros escuchamos los mensajes, pareciera que incluso quienes los dan al público, quienes hacen eco del mensaje, pues buscan con mayor fuerza hacer que el centro del mensaje sean los acontecimientos que allí se puedan profetizar. Acontecimientos que son fuertes, como por ejemplo, que va a llegar una nueva enfermedad, que va a haber terremoto en México o en tal lugar del mundo, que va a haber un tsunami, que se va a desatar la tercera guerra y que esta va a ser una guerra nuclear. Y pareciera que nos quedamos con este tipo de mensajes que son dados, porque estos mensajes no son nuevos. En las revelaciones que son aprobadas por la iglesia, tenemos mensajes muy fuertes. Basta escuchar a Kitajapón, por ejemplo, y la Salé y muchos otros santos que también nos han compartido las revelaciones que el Señor y la Santísima Virgen María les han mostrado para estos tiempos. Y la verdad, si contáramos todas esas revelaciones, todo aquello que está aprobado, pues vamos a darnos cuenta que quizás muchos videntes actuales están repitiendo quizás los acontecimientos que ya hace muchos años atrás fueron anunciados. Y quiero leer este mensaje de una manera muy distinta, porque es que cuando nuestra madre, por medio de este vidente, Pedro Regis, nos deja sus mensajes, nos está demostrando su amor, nos está mostrando su preocupación por la humanidad, nos está mostrando ese amor maternal, ese amor de esa mamá que se preocupa porque el alma de sus hijos se está perdiendo, porque muchos se están alejando de la verdad, porque la iglesia, la verdadera doctrina de la iglesia está siendo atacada, porque nuestra madre también en esos mensajes nos vive dando consejos para cómo nosotros poder vencer lo que en este presente nos está atormentando y poder vencer lo que en el mañana vendrá. Y quiero leerlo y luego quiero compartirles qué es lo que me ha venido mostrando el Señor y qué he venido también sintiendo con las personas que me rodean. Así que los invito para que bajo la luz del Espíritu Santo escuchemos este mensaje. Queridos hijos, alejaos del mundo y vivid vueltos al paraíso para el cual únicamente fuisteis creados. Mi Señor os ama y os espera con los brazos abiertos. Alejaos del pecado que os aleja de Dios y os lleva a la ceguera espiritual. Buscad misericordia de mi Jesús por medio del sacramento de la confesión. Alimentaos con el precioso alimento de la Eucaristía para ser fuertes. Vivís en un tiempo peor que el tiempo del diluvio y ha llegado el momento de vuestro gran retorno. La humanidad beberá el cáliz amargo del sufrimiento porque la criatura es más valorada que el Creador. Tiempos difíciles vendrán para vosotros, pero no retrocedáis. Yo estaré a vuestro lado. No lo olvidéis. Vuestra victoria está en el Señor. Recordad siempre en las manos el Santo Rosario y la Sagrada Escritura. En el corazón, el amor a la verdad. Coraje. Yo rogaré a mi Jesús por vosotros. Este es el mensaje que Dios transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Dios bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedad en paz. Aquí nuestra Madre, la Santísima Virgen María, no está hablando de terremotos en algún país. No nos está hablando de una enfermedad nueva. No nos está hablando de una guerra. No nos está hablando, quizás, de una manera muy personal, muy directa al corazón. Porque es que está aconteciendo algo que quizás muchos no lo perciben. Y es que realmente, esto que dice nuestra Madre, muchas personas lo están viviendo. Estamos viviendo tiempos difíciles. Y si miramos hacia el mundo exterior, si miramos las noticias, si miramos lo que dicen diferentes organismos mundiales, pues vamos a ver que en este momento, en las aves, se está generando una enfermedad que se está propagando por todo el mundo. Hemos visto como, por ejemplo, otra vez China con Estados Unidos, han estado otra vez en esa confrontación, queriendo incluso llegar a una guerra. Seguimos viendo lo que sigue pasando en Europa. Seguimos escuchando noticias de que en China la gente muere en las calles, de que ahora es España la que tiene los hospitales colapsados. Seguimos escuchando de que en determinados países hay alimentos básicos que ya no hay en los supermercados, en las tiendas. Hemos visto como la economía decae y como todo es mucho más costoso, como alimentarnos es más costoso, como poder tener atención médica es más costoso. Y esto lo podemos observar y muchas personas decir, Dios, se están cumpliendo la profecía que dijo tal vidente, ¿verdad? Y realmente hay que mirar dentro de nuestro corazón cómo estamos viviendo en este tiempo, cómo nos estamos sintiendo en este tiempo, cómo está nuestro corazón en este tiempo, cómo está mi cuerpo físico en este tiempo, cómo está mi capacidad intelectual, cómo está esa destreza cognitiva, cómo está esa capacidad cognitiva, cómo está mi mente en este momento. Porque es que está pasando algo extraño. Y es que muchas personas de un momento a otro ya dejaron de sentirse totalmente igual. hasta los niños que son los que corren, se divierten, juegan. Ahora los niños, niños que tienen juguetes, que incluso tienen pantallas para entretenerse, niños que hoy dicen, me siento aburrido, me siento solo, niños que dicen, qué pereza, niños que ya se les ve incluso esa falta de actitud para muchas cosas. Y así está pasando también en nosotros. Enfermedades, lagunas mentales, cansancio mental, cansancio en el cerebro, fatigas, espiritualmente vacíos, espiritualmente como nublados, espiritualmente como apagados, como sin chispas. Y es que realmente todo ese contexto que nos dice nuestra madre, que nos ha venido profetizando, se está viviendo. ¿Y por qué digo que a veces nos quedamos con esos mensajes que dan noticias fuertes y no escuchamos quizás lo que a veces nosotros ponemos como en letras pequeñas de los mensajes, como si fuera un contrato? Solamente nos interesa leerlo grande, pero nunca leemos la letra pequeña, porque en esa letra pequeña, en lo que quizás no prestamos atención, están las claves. Porque, mire, hay una gran realidad. Hay un combate espiritual. Y Satanás y toda su legión de demonios ataca constantemente nuestra mente, ataca constantemente nuestro cuerpo. A muchas personas que les dio el bicho, este bicho también ataca de manera espiritual. Y este bicho también ataca la parte cerebral, ataca el cuerpo. Y muchas personas cuando estuvieron infectadas con este bicho, nunca oraron, nunca se sellaron con la sangre de Cristo. no se ungieron, no bendecían los medicamentos, al contrario, renegaban, se llenaban de ira, al contrario, le dieron más poder al miedo, porque se aferraron más al mundo material que realmente, como lo dice nuestra madre en este mensaje, que tenemos que vivir pensando en el paraíso, porque para eso fuimos creados, para retornar luego al paraíso con nuestro Señor. Y cuando este bicho atacaba a las personas de esta manera, pues claro, él entraba con toda fuerza, dejando estragos en tu cuerpo, dejando estragos en tu mente y dejando también daños espirituales. Pero luego viene una solución, una propuesta, un piquete para que las personas pudieran defenderse de este bicho. ¿Y qué pasa con este piquete? Que todos estos piquetes vienen relacionados con la sangre de esos bebés inocentes que fueron sacrificados para poder llegar a la composición del piquete que muchas personas tienen. Así que por ese líquido corre sangre de inocentes. Y de hecho por eso el Vaticano fue muy claro cuando empezó a salir este piquete y que todo el mundo se lo tenía que poner de que moralmente también se debía respetar a los que no quisieran hacerlo porque reconocían la relación que habían con estos bebés no nacidos. Así que estos piquetes a muchas personas también les está generando daños mentales, les está generando enfermedades. Se ha venido despertando el cáncer de estómago. En muchos lugares del mundo las salas de cardiología todo lo que tiene que ver con el corazón están a mil, están a full. Aquí en mi país, aquí en Colombia, en mi ciudad Medellín, aún las clínicas mentales siguen llenas. No hay capacidad para atender a tantas personas que están sufriendo de problemas mentales. Mire, no sé en qué lugar me estás viendo, pero aquí en Colombia está pasando algo extraño. Últimamente no se había visto tanto accidente en carro. Las personas van manejando y como que de un momento a otro quisieran tirarse por un abismo. Arrancan con sus carros a toda velocidad como si algo en sus mentes los desesperara y empiezan a sentir pensamientos suicidas. ¿Cuántos suicidios? ¿Cuántas muertes? ¿Cuántas cosas están aconteciendo en este momento? Tantas cosas que se están viviendo. Miren, si tú miras y si tú tienes ese líquido en tu cuerpo podrás notar que si no hay una enfermedad despierta de pronto has podido sentir que tienes pasadillas, que casi no duermes, has podido sentir una fatiga muy distinta, has podido experimentar incluso cómo te irritas más fácil porque esto está generando un comportamiento distinto en muchas personas y a dónde quiero llegar con todo esto porque realmente ahí en ese contexto personal es que se está viviendo esas batallas espirituales, es que se están viviendo esos tiempos difíciles que nuestra madre nos dice porque cuando llega la dificultad, la crisis económica que ya muchos la viven, ya no tiene mentalmente esa capacidad para analizar, para planear, sino que se desesperan, se estresan y quieren tirar todo por la ventana y ya no quieren vivir. Si tienen un problema, si tienen un desamor, si tienen algo que anteriormente controlaban con calma, que anteriormente controlaban con oración, ahora ya no, reaccionan con histeria, si alguien les mira, si alguien les dice una mala palabra, sale esa rabia y muchas cosas que se están viviendo a nivel espiritual y a nivel corporal. Así que nuestra madre en este mensaje nos habla y nos ha venido diciendo tanto. Mire, en este tiempo quizás muchos de los que ven este tipo de videos han escuchado los mensajes de Garabandal y ¿qué dice nuestra madre en Garabandal? Nuestra madre en Garabandal dice visitada al Santísimo, ser buenos, hay que rezar, que hay que hacer oración, porque si no hacemos eso se nos vendrá un castigo como nunca antes lo hemos vivido. Así que nuestra madre constantemente nos está diciendo y nos lo dice en este mensaje Eucaristía, confesión, camándula aquí en Colombia al Rosario le decimos camándula, Rosario en mano, palabra de Dios en mano y ser fiel a la doctrina de la iglesia nos da armas porque si no oras, si no rezas, si no te confiesas, si no te instruyes con la palabra de Dios, si no conoces la verdadera devoción de nuestra iglesia católica, pues ese piquete, ese líquido que lleva sangre de inocentes va a ser estragos en tu mente, en tu corazón, en tu vida, en tu cuerpo. Ese virus que una vez te dio va a seguir aumentando las secuelas en ti. así que ¿qué esperas para tomar esa decisión? ¿qué esperas para luchar contra la corriente? ¿qué esperas para luchar contra todos esos comandos que el demonio ha colocado en tu cabeza y en tu corazón? ¿ya para qué rezar? ¿ya para qué ir a misa? ¿ya para qué confesarte? Mira a los curas, mira a los sacerdotes, todos pecadores, todos malos y sabes alguien me enseñó algo muy valioso y me decía Jorge si ves a un sacerdote salir de un prostíbulo igual debes respetarlo y orar por él porque eso no va a dejar que deje de ser sacerdote. Así que quiero compartirte este mensaje para alentarte a que vuelvas a la oración, a que vuelvas a los sacramentos, a que reces el Santo Rosario, a que te curas y selles toda tu familia con la sangre de Cristo Jesús para que con la sangre de Cristo Jesús todos esos síntomas que te atormentan, todos esos síntomas que se han apoderado de tu familia, esos síntomas que están ahí en tu mente, en tus emociones, en tu cuerpo, desaparezcan porque a medida que reces el Santo Rosario, a medida que leas la palabra de Dios, a medida que frecuentes los sacramentos, esos síntomas perderán fuerza, esos síntomas de ese piquete que quizás ya tienes en tu cuerpo perderán fuerza y todos los días clamar la sangre de Cristo Jesús y decirle, Señor, renueva, Señor Jesús, mi sangre con tu sangre preciosa, Señor, que tu sangre preciosa llegue a mi cerebro, Señor, que tu sangre preciosa llegue a todo mi sistema nervioso, Señor, que tu sangre preciosa llegue a mis pulmones, a mi sistema respiratorio, que tu sangre preciosa llegue, Señor, a mis articulaciones, a mis músculos, que tu sangre preciosa, Señor, llegue a mis sentidos, que tu sangre preciosa, Señor, renueve en mí la fe, que tu sangre preciosa, Señor, haga de mí un hombre, una mujer más fuerte, Señor. Clámalo todos los días, busca la oración a la sangre de Cristo, rézala todos los días, visita, como nos lo dice nuestra madre, visita a Jesús, Eucaristía, visita el Sagrario, reza el Rosario, reza un texto bíblico, no tienes que leer mucho, puedes leer un versículo y quedarte ese día con ese versículo guardado aquí en tu corazón. Pero si no das la batalla, lo que se viene no lo podrás soportar, no lo podrás soportar. Y para poder soportar todo lo que ha de venir, tenemos que estar preparados y tenemos que sanar las heridas que esta batalla espiritual, que esta batalla nos ha dejado por medio de las enfermedades y por medio de una solución que tiene al mundo entero en un estado mental crítico, en un estado de salud física crítica y en un estado de aturdimiento espiritual crítico. Así que cúbrete con la sangre de Jesús y dile, Madre mía, abrázame, guárdame dentro de tu santo y divino corazón, y cúbreme con tu manto precioso, y cubro con tu manto preciosa, Madre mía, a todos mis seres amados, para que también sean guardados dentro de tu corazón inmaculado. Así, Madre mía, que te pido que me des la fuerza, por medio del Espíritu Santo, de tomar estas armas. Dame la fuerza, Espíritu Santo de Dios, que depositaste en David, que siendo un hombre pequeño y flaco, pudo vencer a un gigante goleado. Ahora, hay gigantes que quieren intimidarme, enfermedad, deudas, tristezas, depresiones, ansiedad, fatigas, persecución espiritual, ataques espirituales, y tantas dificultades y tantos problemas, que quieren derrumbarme. Espíritu Santo de Dios, que pueda empuñar con fuerza en mi mano el rosario, que pueda abrir con autoridad mis labios para recibir a mi Cristo Jesús, eucarístico, que pueda doblar mis rodillas cuando esté delante de Él, que pueda leer y con tu ayuda, Espíritu Santo, poder interpretar la palabra de Dios, así que Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, y levántame, para que en esta batalla, pueda caminar de la mano, con Mamita María, y con mi amado Jesús. Amén. Bendiciones.